¿Qué tal chiquillos, chiquillas? En esta ocasión hablaremos de los números cuánticos Los números cuánticos son cuatro Y es como la identidad completa y muy detallada que tiene un átomo Son cuatro números cuánticos El N, número principal o nivel de energía Es simplemente el numerito que se encuentra antes de las letras Que hemos visto en la configuración electrónica Uno es 3P, ese numerito que está antes de las letras Luego tenemos el número cuántico L o subnivel de energía Que se refiere a el valor que vale cada una de esas letras S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3 Luego tenemos el número cuántico ML o número magnético Que son los valores que pueden tener los orbitales S tiene un único orbital o un único espacio En el cual pueden caber dos electrones Pero ese espacio vale 0 P tiene tres espacios que valen menos 1, 0 y 1 Esto tiene una relación Recuerde que P tiene un valor de 1 Entonces sus orbitales van desde el 1 negativo Pasando por el 0 hasta el 1 positivo D entonces tiene 5 espacios o 5 orbitales En los cuales pueden caber dos electrones en cada uno de ellos Y va desde el 2 negativo, menos 2, menos 1, pasa por el 0, 1 y 2 Y F tiene 7 orbitales diferentes, cada uno con su propio valor Como F vale 3, va desde el 3 negativo, menos 3, menos 2, menos 1, pasa por el 0, 1, 2 y 3 Esto lo vamos a ver dentro de unos segundos Que es para efectos prácticos El valor nos lo va a dar el electrón diferenciante Es decir, el último electrón que logre entrar dentro del átomo Pero nos está haciendo falta Uno de los números cuánticos Y es el número del spin El MS Que le llaman spin Y hace referencia a el sentido de giro Que tiene el electrón Hay giros positivos Y también hay giros negativos Vamos a verlo para efectos prácticos Cuando los electrones nos queden apuntando hacia arriba El giro es positivo Y le daremos un valor de un medio positivo Si los electrones nos quedan apuntando hacia abajo Entonces tiene un sentido de giro negativo Y le daremos valor de un medio negativo Se los prometo que para efectos prácticos Esto de los números cuánticos es muchísimo más fácil Que lo que escuchamos anteriormente Entonces para efectos prácticos Vamos a hacer la configuración electrónica De el paladio Que es este elementico que se encuentra por aquí Vamos a hacer la configuración electrónica Para no escribir tanto Vamos a hacerlo abreviado Tomando como base el kripton Entonces recuerde Escribimos en un paréntesis cuadradito El paréntesis, eso sí El gas noble que estamos tomando como referencia Que en este caso es el kripton Y entonces recuerde Después del kripton Ya no hay más tabla periódica Tendríamos que empezar Por acá abajito A hacer la lectura De la configuración electrónica Que iniciaríamos entonces En el nivel 5S Después del kripton Recorreríamos 5S 4D Escribiendo la configuración electrónica Recorreríamos 5S Y 4D Para efectos Recuerde que entre el kripton Que está por acá Y el paladio Hay una diferencia de electrones Entre ellos dos El kripton con 36 El paladio con 46 Hay una diferencia de 10 electrones Que esos 10 electrones Debo acomodarlos Entre los niveles de energía Y los orbitales que debí recorrer 2 en el nivel 5S Y los 8 que me quedan Los dejo o los entrego Aquí en el 4D A donde entraron los últimos electrones En este átomo Entraron aquí en 4D Y de ahí es de donde voy a sacar Los diferentes números cuánticos Tomando en cuenta Que en 4D Entraron los últimos electrones A este átomo N El número principal Es simplemente El numerito Del nivel de energía Y entonces ¿Qué número tengo aquí? Tengo un 4 ¿Cierto? Este 4 de acá N Es un 4 Ahora L Es el valor De la letra ¿Qué letra hay aquí? Es una D ¿Y qué valor Tenía la D? Recuerde S vale 0 P vale 1 D vale 2 Para efectos del ML O el número magnético Debemos tomar en cuenta Que D tiene 5 orbitales O 5 espacios Menos 2 Menos 1 0 1 Y 2 A continuación Lo que vamos a hacer Es acomodar Estos 8 electrones Que entraron de último momento Primeramente Vamos a acomodar Todos los electrones En sentido positivo Viendo hacia arriba Y luego de eso Los vamos a acomodar En sentido negativo Es decir Viendo hacia abajo Los electrones Son muy ordenaditos Ellos Primero llenan Los espacios En el sentido positivo Y luego de que ya se llenan Todos los orbitales En el sentido positivo Empiezan a llenarlos En el sentido negativo Entonces vean Que fácil es esto Son 8 electrones Y empiezan en orden 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 8 Este electrón En el sentido de giro 3 El número principal El número principal Es un 3 Debido a que los últimos electrones Entraron en 3 Ahora L va a ser 1 Porque está en P Y cuánto es el valor de P Entonces recuerde S vale 0 P vale 1 D vale 2 Y F vale 3 Ahora Para efectos del número magnético El ML Debo recordar Que P Tiene 3 espacios O 3 orbitales Que van desde el 1 Negativo 0 Y 1 Y debo acomodar Cuántos electrones En este caso En este caso Debo acomodar Solamente 2 Y como se acomodaban Los electrones Recuerde que lo hacen En muchísimo orden Abarcando Los espacios Desde izquierda Hacia derecha Y primeramente Lo hacen los positivos Entonces Tengo 1 2 Y ahí se acabó ¿Dónde quedó El electrón diferenciante Último de los electrones Que entró En el átomo Quedó en el orbital Que tiene un valor De 0 ML Será 0 En el número cuántico Del spin O el sentido de giro Debido a que El electrón diferenciante Quedó Viendo hacia arriba Será Un medio positivo Y esto Señoras señores Son los números cuánticos L Author Seguire Lo En el número De De ¡Gracias!